Un saludo a todos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Y hablando de nuestro Señor, hoy tenemos aquí a un obispo de nuestra Iglesia Católica. Un honor para nuestra fe en vivo tener la presencia de un pastor, de un señor obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo de la diócesis de Estelí en Nicaragua. Monseñor, muchísimas gracias por concedernos este honor de poder contar con su presencia aquí en nuestra fe en vivo. A ustedes las gracias por esta gentil invitación de estar aquí en este lugar donde tanto bien se hace por todo el mundo. Y aunque no están con nosotros en pantalla, pero quiero mencionar dos acompañantes ilustres que han venido con nuestro Señor. Y uno es ni más ni menos que el padre Leonardo Guevara, es el sacerdote de la diócesis de Estelí en Nicaragua. Y él es el rector del colegiado de la Universidad Católica del Trópico Seco, cuyas iniciales son U-C-A-T-S-E. U-C-A-T-S-E. Y viene también con nosotros un laico, un laico nicaragüense, un doctor, el doctor Israel Kontrovoski. Es exacto. Correcto, así. Kontrovoski. Kontrovoski. Y él es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica del Trópico Seco también. Sí, exactamente. No están con nosotros en pantalla, pero están con nosotros en el estudio. Así que gracias por acompañar, habernos traído a Monseñor. Monseñor, vamos a hablar mucho de estos proyectos que Dios le ha inspirado para realizar en esa región norte de Nicaragua. Pero yo quisiera que primero, ¿qué le parece? Y esto yo no quiero pasar de atrevido, pero que nos hablara usted un poco de Juan Abelardo. Antes de ser obispo, incluso antes de ser sacerdote. Cuéntenos un poquitín de usted, Monseñor. Juan Abelardo nace en Managua, Nicaragua, 1946, de una familia muy unida. Nuestra madre tuvo 18 hijos. ¿18 hijos? Exactamente, pero de los cuales solo 9 se criaron. Pero tuvo 18 partos. 18 partos, exactamente, sí. En la mayor parte murieron chiquitos, dos hermanitas, yo tenía 4 años, mueren una de 13 y otra de 15 años, ahogadas en el lago de Managua. Una tarde que marcó mi vida. Yo estuve esperando a esas hermanitas hasta los 10 años. Y me sentaba en la puerta de la casa hacia mediodía esperando el retorno de ellas del colegio y nunca volvían. Entendí, no entendía qué era morir, pero la experiencia me llevó a ir al lugar donde yo la por última vez las había visto a mis 4 años. Fue los 4 años de la ciudad que tuvo este trágico momento. Ese trágico momento. Ya a los 10 yo me escapaba hacia el lago de Managua a buscarlas. Y nunca las encontré. Me iba solo. Mi madre se dio cuenta y me castigó. Porque yo andaba por aquellos lados sin permiso. Supe después que un grupo de la acción católica, guiado por los jesuitas, estaban dando catecismos en una quinta, llamada la Quinta Nina a la orilla del lago. Convencí a mi madre que me diera permiso de ir a la quinta. No porque yo quisiera el catecismo, yo quería encontrar a mis hermanas. Y recuerdo bien que el joven que guiaba el catecismo nos hacía las preguntas y respuestas típicas del catecismo astete. Y yo las contestaba mecánicamente, pero mi mirada estaba fijada en el lago. El joven se dio cuenta que yo estaba en otro mundo. Y me tiró la pregunta a mí directamente. Yo se la contesté al dedillo, todo. Y finalmente, ¿para quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces yo levanto la mano y le pregunto, ¿y los que han muerto dónde están? Están en Dios, me dijo. Allí sentí yo mi llamado. Cuando me dijo, están en Dios, dije, me he estado equivocando, ellas no están aquí, voy a buscar a Dios. Desde entonces me propuse ir más a la iglesia, meterme al grupo de acólitos y interesarme más por las cosas del altar. Y así fue naciendo en mi vida el llamado hacia el sacerdocio. Me topé con un padre salesiano que venía a celebrar la Eucaristía los domingos a la muchachada que reunían las religiosas hijas de María Auxiliadora. Esta imagen es muy querida para mí. La vi por vez primera en los brazos de María Santísima, a ese niño que empezó a caminar y diciendo, yo reinaré. Es una experiencia, belleza de mi vida y es mi punto de referencia para indicar cómo nace esta vocación. Déjeme le pregunto algo que me llamó mucho la atención. Y cuando usted tiene ya esta especie de revelación, estar en Dios, mamá, ¿cómo reacciona al ver en usted esa nueva visión? Pensó que eran locuras de muchachos. No entendió en ese momento este cambio de visión. Yo logré estudiar con los salesianos, se iba, caminaba casi medio kilómetro para llegar hasta donde los salesianos estaban fundando su casa. Y logré, los padres, viéndome a mí, mis cualidades, decidieron admitirme en su escuelita naciente. Y no me importaba los sacrificios de ir hasta por allá, teniendo la escuela como a cinco cuadras de mi casa. Este, entré a tercer grado, me pasaron a quinto. Yo, yo, feliz, porque yo quería entrar al seminario a hacer ya el sexto grado. Mi madre vio, y con las mejores notas, mi madre pensó de que me estaban a mí engañando. Y me sacó y me hizo repetir quinto grado con los jesuitas cerca de la casa. Este, y bueno, yo estudié menos todavía. Hice quinto y sexto, yo me avergoncé mucho, no volví más con los salesianos, porque yo me sentía, pues, que los había traicionado, porque yo les hablaba de que quería ser sacerdote. Terminado mi sexto grado, me quedaban dos opciones, o ir al seminario o entrar a la escuela pública. Yo no quería entrar a la escuela pública, pero tampoco quería ir al seminario. ¿Por qué razón? Porque miraba a los muchachitos pequeños, seminaristas menores, ya con sotana. Y yo pensaba, yo voy creciendo, mi madre es pobre, no tiene para comprarme sotana. El párroco, que ya me había individuado, también me ofrecía beca en el seminario. Yo fui a conocer el seminario, bonito aquello, precioso, pero dije, no. Mi madre no tiene capacidad para estarme pagando sotana. Por esta razón, no entré con los dioses sanos. Busqué otra vez a los salesianos, me acuerdo bien, era en tiempo de cuaresma, y el padre encargado, ahí viene el señorito que se fue con los jesuitas. La competencia. Sí, y me hizo pasar un mal rato, pero era para probarme. Y entonces le dije, no, padre, yo tengo que obedecer. Y le da vergüenza llevar la cruz. No, padre, démela. Y yo empecé a encabezar la procesión, llevando la cruz en el vía crucis. Terminado eso, yo me fui a los pies de la Virgen. Perdón, perdón, ella, perdón, ella lo ha hecho todo. Sí. Le dije a la señora, aquí estoy, donde tú quieras. Hice una larga oración frente a la Virgen. Y el padre me estaba viendo. Y me esperó y me dice, ¿y qué vas a hacer? Yo quiero entrar con ustedes, pero mi madre no tiene dinero para enviarme a El Salvador, donde ustedes me ofrecen una beca en el seminario, pero yo no quiero ir al seminario, porque el padre solo me paga parte de la beca. También los jesuitas me ofrecían en la apostólica. O sea, había la gente alrededor, se percató de mis tendencias y me ofrecían. Pero a mí me gusta más con los salesianos, porque trabajan con los muchachos. ¿Me permite interrumpirlo aquí? Yo le doy las gracias, señor obispo, por esas lágrimas. Y este momento que nos ha hecho hacernos uno con usted. Que nos haya usted permitido ir a su vida y vivir ese momento que lo hemos captado todos, tan importante a los pies de la Virgen. Creo que esas palabras suyas han tocado a muchísima gente y nos invitan a hacer eso que usted hizo, ir a los pies de la Virgen. Así que, en nombre de tanta gente, gracias por ser tan humano con nosotros. Yo no suelo hablar de esto porque me golpea, ¿verdad? Pero ya que usted tocó el tema y esta mañana también lo tocaron, yo siempre, por eso la Virgen ha sido número uno en mi vida. Y el Señor Jesús, con esa imagen. Bueno, es que el pueblo nicaragüense es un pueblo que queremos muchísimo. Y yo creo que, y no estoy comparando, pero algo que distingue al pueblo nicaragüense es esa devoción. María, María, la María del Viejo, la María, la Santísima Virgen Inmaculada, la Patrona. Exactamente, Patrona de Nicaragua. Yo tengo la fortuna de conocer a muchos nicaragüenses y créame que si hay un distintivo de un nicaragüense, es ese amor que le tienen a María tan especial. Eso es cierto. Y usted lo ha encarnado en este día con nosotros aquí. Sí, sí, sí. Uno lo mama en la familia. Recuerdo siempre a mi madre cantándole a la Virgen la novena y nosotros coreando los cánticos de la Virgen. Entonces usted sabe aquello que causa tanta alegría. La concepción de María. Y las griterías en diciembre, eso es algo tan, he tenido la dicha de participar ahí en mi Miami en alguna de estas fiestas y créame, es algo hermosísimo ver esa devoción, esa alegría. Es bellísimo, solamente que en nuestra familia el día 9 de diciembre a las 4 de la mañana teníamos que estar en pie para una buena purga. Porque mamá nos purgaba después de comer tanto gofio, tanto dulce. O sea que había que hacer una limpieza. Ya sabíamos que el 9 era el borrón y cuenta nueva. Pero son experiencias bellas que van más allá de lo folclórico o lo cultural y que van marcando la vida del joven. Mi vida fue marcada por el amor a la Virgen. Así es. Y la Virgen lo llevó a usted a los jóvenes. A los jóvenes, sí. Entonces, y esto fue lo que me hizo quedarme con los salesianos. Un muchacho con unos hermanos numerosos no necesitaba ir a la calle a jugar. Ahí tenía como jugar béisbol en un patio trasero grande de la casa. Jugaba papá y mamá con nosotros también. Eso creó mucha unidad. Y verme después solito caminando hacia El Salvador con mi maleta y me dejaba abandonado en la carretera. El contrato era llevarme hasta el instituto que quedaba en las afueras de Santa Tecla y dejarme en un encrucijado de caminos ahí. Y yo pidiendo en manos de un policía y un finquero local fue el que me llevó a este lugar. Y me llevó directamente hasta el noviciado porque en la parte alta de esa área estaba el noviciado y el maestro novicio me hizo bajar al aspirantado. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 13 años. ¿Y dejan a un jovencito de 13 años? De 13 años. Yo mismo repasando mi vida digo, ¿cómo fue posible que yo agarré tanta decisión? Y pasé tres años sin ir a casa. Cuando era muy unido con mis hermanos. Tres años sin ir a casa. Cuando llegué ya había desarrollado mi voz cambiado. Yo había crecido. Mi madre cuando se puso a llorar al verme que había transformado a su hijo. Pero ¿de dónde salió tanta fuerza? De lo alto. El llamado. El Espíritu Santo. El llamado, así es. Seguro. Seguro ya ve que el Señor no lo prometió, ¿no? Así es. Cuando uno tenga que hablar, ahí vendrá el Consolador, el Paráclito, la fuerza. Sí, así es. Lo que el Señor les prometió a los apóstoles, recibirán poder. Así es. Es el poder que Dios da cuando le decimos sí a su llamado. Así es. Cuando uno abre su corazón. Abre su corazón al Señor y uno trata de ser obediente a la voz de Él y enseñar esa obediencia. Qué gran alegría le da a uno. Qué gran satisfacción. Pues esa es mi vida. Digamos, fue normal como estudiante. Todo el bachillerato en El Salvador. El noviciado ahí mismo en ese lugar. Aprendió a comer pupusas. Oh, sabrosas las pupusas. Nos trasladaron después a la par de un gran parque en San Salvador, Parque Balboa, donde eran famosas las pupusas. Y todos los domingos íbamos ahí a comer pupusas. A pupusas. De esas nuevas palabras que el Papa Francisco utiliza. Vamos a pupusas. Exactamente. Aunque en Nicaragua esa palabra tiene una connotación no tan buena. Oh, lo retiro. Retiro lo dicho. Olvídese. No, pero estaba ya hablando de un salvadoreño. Salvadoreño. Usted me absolve. No hay problema. Ah, bueno, si tengo su absolución, estoy bien. Así que esto te ocurre todo en Salvador. En Salvador y después ya un 8, un 9 de diciembre salí del año 66, salí para Guatemala para continuar los estudios de filosofía en Guatemala. Y ahí hice tres años. En esa época los salesianos hacían lo que llamábamos un tirosinio, una parte de experiencia de tres años, no de uno como hacen en la actualidad. Y el primer año lo hice como asistente de novicios en San Salvador. El segundo año como encargado de estudios en Costa Rica, un aspirantado. Y el tercer año un internado técnico en Panamá. ¿Verdad? Oiga, recurrió usted a Centroamérica y parte del Caribe con Panamá. Sí, 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 con Panamá hay una experiencia bella. Allí fue donde me agarró el terremoto de Managua. Yo estaba, me hubiera agarrado en Managua, pero me quedé haciendo un servicio, sustituyendo a un compañero que tenía a su mamá enferma. Y entonces tenía unos niños de primera comunión que preparar. Le dije, no te preocupes, vete a ver a tu madre, yo me encargo de los niños. Y así yo sacrifiqué mi vacación para atender a esos niños. Y un 23 de diciembre fue el terremoto y allí murió mi padre. Y los superiores me acompañaron en carro hasta Managua. Cuando llegué, distinguí la casa nada más por la refrigeradora y los roperos que estaban en pie, todos los demás caídos. Tremendo. Y buscar ubicación de mi mamá, mis hermanos y una hermana accidentada que no se sabía dónde estaba. Y todo ha sido bendición porque con lo que vino después el desastre en la historia de nuestra querida patria, la guerra fratricida, ver una ciudad destruida en el terremoto hubiera matado a mi papá, que era muy amante de su ciudad y muy amante de Nicaragua, era muy nicaragüense él. Hubiera sufrido demasiado. Y el Señor le ahorró todos esos sufrimientos, este llevándoselo a conforme Él pidió que se lo llevaran. Cuando me muera, me envuelven en una sábana y me entierran sin ataúd y siembro un árbol porque quiero que mi cuerpo sea abono para la naturaleza. Se cumplió todo, menos lo del árbol, porque en el terremoto yo no había ataúdes y todo fue rápido levantar el cadáver porque venían quemando los cadáveres, cremándolos en la calle. Tremenda desgracia, Pastor. Sí, fueron 10 mil personas murieron en ese terremoto. 10 mil personas. 10 mil, entre esas 10 mil mi padre. Pasé a Guatemala a continuar los estudios de teología. Allí cuatro años, me ordené en el 76 y quedé trabajando en Guatemala en un instituto de una barriada. Un 15 de agosto. 15 de agosto del 76, un día muy hermoso. Nos ordenamos seis muchachos. ¿Mamá estuvo presente? Madre, mi mamá estuvo presente, un tío, mi hermana, una hermana. ¿Qué fue esa idea para usted? Bellísimo, bellísimo. Yo estaba flotando en las nubes. Una cosa bella cuando se ha esperado por tantos años. Uno se ha preparado espiritualmente para eso. No es simplemente una satisfacción humana. No. Es un desposorio. Es un desposorio porque yo creo que no alcanzamos a comprender el misterio de la ordenación. Los sacramentos, pero en este concretamente, ¿verdad? Ese regalo que Dios concede que esas manos puedan ser el instrumento para que ese pan y ese vino se nos ofrezca el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Ni los ángeles tienen esa facultad. Ni los ángeles. Que ustedes, los presbíteros, los ordenados tienen. Y uno sin dejar de ser uno. Claro. ¿Cómo Dios a uno lo asume y lo eleva a una condición divina? ¿Por qué es divino? Por eso siempre en mi corazón yo tuve lo que inculcaba tanto Don Bosco. Que cada Eucaristía debe celebrarse pie, atente, devote, piadosamente, atentamente y devotamente, como si fuera tu última Eucaristía, sin prisa alguna. Su primera Eucaristía. Fue bella el día de la ordenación. Me ordenó un obispo salesiano, Monseñor Cardenal, después Miguel Obando y Bravo. Oh, sí. Sí. Él llegó a ordenarnos a los seis. Y él mismo, después, años más tarde, me ordena... Obispo auxiliar. Auxiliar de él, sí. ¿De Managua? De Managua. Fue mi primer servicio como obispo. Yo me estaba preparando para irme de vuelta a Palestina, Roma y Palestina, para sacar el doctorado en ciencias bíblicas. Después de tener seis años de servicio, de magisterio, en el instituto donde yo mismo estudié teología. Pero me dijeron, no, va para el sur, no para el norte. Se va a su patria. Se va de obispo. ¿Va y envío? Va y envío, sí. Oye, ¿no? Le dijeron, bueno, usted le va a una parroquia o no, no. Usted va como... Sí, como obispo. Y justamente en un periodo dificilísimo que estaba muriendo muchísima gente por la guerra civil. Ah, le toca a usted ya... Ya la parte final de la guerra. Ya como pastor, como obispo auxiliar. Me tocó el desarme, me tocó hacer la contabilidad de gente que, según decía el gobierno de entonces sandinista, que estaban los secuestrados. También aceptar recoger a los últimos guardias de la Guardia Nacional que tenía presos, lo es sandinismo, 30 guardias. Y me tocó andar en la montaña viendo los problemas de los armados, ya en aquella época, la recta final, cuando estaba la guerra recia. Y prácticamente el ejército del gobierno de turno estaba siendo dominado y diezmado. Y se vieron obligados a sentarse a dialogar. Y que fueron muy hábiles en el diálogo, habilísimos, ¿verdad? Y los que no pudieron ganar en campo de batalla sí lo ganaron en el diálogo porque lograron que la contra se desarmara y sin ellos desarmarse, sin ellos entregar las armas. Que fue por más que le dijimos, doña Violeta, en su momento exija las armas, no se atrevió a pedir las armas al gobierno saliente. Y ellos se quedaron con la policía y el ejército. Y fue un proceso muy largo y difícil de poder democratizar un poquito a la policía y naturalmente al ejército. Cosa que se logró mayormente con el ejército. Después, quitarle la ideología con que había nacido y hacer un ejército que fuera de Nicaragua, no un ejército de un partido. Son trabajos duros, difíciles, que se llevaron a cabo a través del obispado de entonces, estando en la cabeza el cardenal entonces arzobispo, después cardenal Miguel Ovando y Bravo. Yo no conocía una versión viniendo de alguien tan autorizado como usted del interior de esta situación, pero lo que me llena de satisfacción siendo católico, ver el papel que la iglesia ha jugado. Fue un rol de capital importante. En este caso concreto de Nicaragua y en otras instancias, pero en este que usted nos narra, realmente la iglesia tiene esa autoridad moral de poder tratar de llevar a feliz término situaciones tan negativas. Tan negativas que todavía se viven las consecuencias. Claro. Porque cuando los pseudo comunistas, porque en verdad no fue gente que vivió el comunismo radicalmente, se aprovecharon del comunismo como ideología para medrar y hacer capital con el capital del tirano de anterior. Y cuando pierden, deciden gobernar desde abajo y efectivamente lo hicieron. Las huelgas no eran huelgas, eran azonadas. Se refugiaron en las universidades. Fueron inteligentísimos, con gran visión. Se matuvieron con las armas del ejército y la policía. Y después ocuparon todas las estructuras de la Corte Suprema de Justicia. Todas las estructuras las permearon. Con su gente las cualificaron como abogados en leyes. Y de tal manera que un ámbito en el cual no se pudo hacer justicia, justamente porque estaba sesgada la justicia. Claro. Si no se pudo, en verdad. Doña Violeta hizo enormes esfuerzos, grandes esfuerzos, también por el apoyo internacional. Tan es así que ante todas estas tremendas irregularidades, la guerra continuó en las montañas. En ese periodo es cuando en el año 90 a mí me nombran obispo de Estelí. Y la guerra todavía la sufrimos en las montañas del norte hasta 1995, 96. Primer lustro de los 90 todavía hubo combates a baja escala. Guerra de guerrillas nuevamente. Grupos rearmados. Esto ya es su diócesis. Ya en mi diócesis de Estelí, Ginoteca y Matagalpa. Fueron muy asoladas en ese periodo. Y nos tocó a nosotros, como diócesis de Estelí, fundar las comisiones de justicia y paz en ese momento. Para poder llamar a la paz a los grupos armados. Porque al mismo tiempo, los grupos irregulares pro-marxistas se volvieron a armar. Y surgieron recontras y recompas. Y todo en una degeneración hasta ser los llamados revueltos. Que ya no era ningún fin ideológico o político, sino más bien de vivir del arma. Se acostumbraron a estar, como decimos, en el campesinado con el chopo al hombro. Y vivir de la violencia mucha de esta gente. O sea, un hombre, como decía nuestro gran poeta, don Pablo Antonio Cuadra, que tanto nos apoyó en este proceso del desarme. Mientras nosotros tratábamos de convencer a los muchachos a entregar las armas. Y a los papás de estos, a través de talleres, de hacerles tomar conciencia de que hay leyes positivas en el país. Y sobre todo hay una ley natural. No matarás. Y no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Y a través de ese lenguaje y todos esos esfuerzos, también convencer a doña Violeta que había que abrirse al diálogo con esta gente. Don Pablo Antonio Cuadra, con sus escritos a máquina, nos apoyaba desde Managua, ¿verdad? Denunciando los abusos del ejército de entonces. Cosa que nosotros le dábamos los insumos para sus escritos. Y así fuimos una batalla sin igual. Con amenazas de muerte, secuestros. Fueron años durísimos, ¿verdad? Y sobre, a nivel, pues, digamos, social. Y a nivel interno, en la diócesis, fueron años también muy difíciles de reconstruir el tejido del presbiterado en la diócesis. Porque cuando a mí me nombran obispo de este Lee, ya tenían más de años de no tener obispo físicamente. Porque el obispo tenía cáncer o tiene cáncer todavía. Él vive y prácticamente estaba ausente. Y la diócesis en manos de un vicario que politizó. De hecho, cuando este señor me entrega a mí su parroquia, solo me entregó el cascarón. Y todas las obras sociales que se hacían, las pasó al partido porque él más bien trabajó para el partido. Dejó el sacerdocio y fue diputado del partido, del frete sandinista en ese momento. Este, bien, una historia dura que, por justamente cuando uno toma conciencia, ¿qué significa ser sacerdote del Señor? Ver a sacerdotes que pierden el norte es dolorosísimo. Y son de las cosas que no personal a mí más me han dolido en la diócesis cuando he tenido que perder sacerdotes, sea por falta de convicción en su propia opción vocacional, sea por una confusión ideológica. Por eso yo me propuse, me di cuenta cuando empecé a querer agrupar a aquellos hombres que quedaban, porque yo empecé a sacar clérigos vagos. Sacerdote que no me presentaba sus letras, lo sacaba. Algunos se fueron por su propio pie. Y me topé con hombres que, si se habían equivocado, era por falta de orientación. De aquí que uno de mis programas, que hasta el presente siempre llevo a cabo, que el sacerdote, una vez que lo ordeno, después de dos años, trato de cualificarlo. Porque el sacerdote, por ignorancia, no repensar su teología a la luz de la enseñanza de la iglesia, sino de las novelerías del momento, se cometen errores pastorales gravísimos. Graves. Y que detrás de una buena pastoral ciertamente tiene que haber una sana y buenísima teología. Y para eso he tratado de cualificar a los muchachos más capaces, que sé que pueden rendir, mandarlos a Roma, mandarlos a México, a la Pontificia Universidad de México, sobre todo a Roma, al contacto con la sede de Pedro, para formar en la teología recia a los jóvenes sacerdotes. Yo le agradezco infinito este compartir tan sincero de usted, señor obispo, porque, y a la vez lo felicito porque creo que usted está haciendo algo que todo obispo debe hacer, que es trabajar tan de cerca y tan pegado a sus sacerdotes. Así tiene que ser. Porque son sus hijos. Exactamente, así es. Y si usted no es un buen padre con sus hijos, ellos no pueden ser a su vez buenos padres con sus hijos. Eso es cierto. Es una cadena. Es cierto, justamente ahorita me acaba de escribir, viniendo para acá un hermano sacerdote que tengo estudiando en Nueva York, en el seminario, y me pide pues las letras para renovarla, y me dice, otra de las razones por las cuales he estado lento es por la economía. Como usted sabe, me ha tocado pagar por mí solo, y aquí se paga por ver la cara del maestro. Claro, claro, porque son caras. Para mí no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios he podido ir sacando los créditos de acuerdo a lo que puedo ir pagando. Me piden esta carta, perdone nuestras malacrianzas, dice, porque soy consciente que muchas de sus enfermedades se las hemos causado a nosotros los curas. Por favor, ténganos paciencia por nuestras limitaciones y pobrezas humanas. Un sacerdote muy excelente, muy bueno, que tengo allí, prestando sus servicios en el Bronx, un barrio difícil. Oh, sí, aquí en Nueva York, en Estados Unidos, en Norteamérica. Sí, y su párroco lo nombraron obispo hace poco también. Tenemos que ir a unos brevos mensajes, Monseñor Mata, pero vamos a volver, porque ahora queremos presentarle dentro de esta visión pastoral de este pastor. ¿Verdad que huele a oveja? Lástima que en la televisión todavía no tenemos olfato, nos falta esto, pero yo se los puedo decir, huele a oveja. Así que van a escuchar una visión hermosísima que tiene Monseñor y queremos que ustedes se hagan parte de esta visión. Así que no cambie de canal, se me puede ir usted a donde no debe, quédese con nosotros, volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Monseñor Mata Bueno, tengo que pedir otra absolución, porque cuando me ponen a mí esta música, me empieza el esqueleto a mover y estoy bailando aquí delante de un obispo, así que perdón. Bueno, Monseñor, Juan Abelardo Mata Guevara, que tenemos el honor de tener aquí, es también rector magnífico de la Universidad Católica del Trópico Seco. Ya dimos las siglas. Es una universidad al norte de Managua, de Nicaragua, en la parte norte de Nicaragua, que tiene 48 años de fundada. Así es. Y que comenzó siendo eminentemente agrícola por la región. Exactamente, una escuela agrícola. Pero que con el paso del tiempo, debido a la demanda de la población, se han visto la necesidad de abrir otras facultades, entre ellas la Facultad de Medicina. Así es. Nos ha usted traído un video muy, muy gráfico, muy bueno, que yo quisiera invitar a todo nuestro auditorio para que se imbuyan en este proyecto. Vamos entonces, yo les invito, vamos a ver este video y después lo vamos a comentar. Así que adelante con este video. La diócesis de Estelí fue fundada el día 17 de diciembre de 1962. Abarca una extensión de 7.031.20 kilómetros cuadrados, con una población de 631.435 habitantes. Y está formada por los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Y es una de las más pobres de la provincia eclesiástica de Nicaragua, al estar formada por la mayoría de los municipios llamados del Trópico Seco. En este sentido, teniendo presente que uno de los proyectos impulsados por la diócesis de Estelí es la Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, entidad privada, sin fines de lucro de servicio público, creada en el municipio de Estelí, al norte del país. Es una institución de educación superior, autónoma e inspirada en el Evangelio de Jesucristo y los fundamentos del magisterio y la doctrina social de la iglesia. Nuestra universidad está dedicada a la educación superior y desde allí buscamos un mayor desarrollo social en la zona norte de Nicaragua. La UCATSE cuenta con dos campus, el campus San Isidro Labrador, ubicado en el kilómetro 166 y medio, carretera norte Panamericana, donde se ofertan las carreras de ingeniería agropecuaria y medicina veterinaria y zootecnia. El campus San Lucas, ubicado en el kilómetro 154, carretera norte Panamericana, donde se ofertan las carreras de medicina humana, odontología, sagrada teología y derecho. Del año 2012 al 2015, nuestra alma mater ha realizado 30 brigadas odontomédicas, con la participación y colaboración de estudiantes de diferentes universidades de los Estados Unidos, tales como Universidad de Colorado, Universidad del Sur de la Florida, Universidad de Florida en Tampa, Universidad Internacional de la Florida, Universidad de Oregon, Universidad de Michigan y Norbert College de Wisconsin. Las necesidades de la población del norte de Nicaragua y el acelerado desarrollo de la tecnología y de la investigación científica, especialmente de la medicina humana, son elementos sustanciales de una realidad ineludible del siglo XXI. Tal situación nos ha impulsado a realizar este proyecto de construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital Católico Universitario San Juan Pablo II, teniendo como objetivo principal ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención médica hospitalaria en la zona norte de Nicaragua, que se encuentra en el ámbito de acción de la diócesis de Estelí. En el año 2006, se inauguró la Facultad de Ciencias Médicas, con 48 estudiantes. Hoy, después de nueve años, esta facultad cuenta con 976 estudiantes. Esta realidad nos compromete con la sociedad a dar respuesta a una de sus más grandes necesidades, como es la salud. El desarrollo del proyecto es concebido en cuatro componentes y tiene como objetivos. Uno, construcción del Hospital Católico Universitario San Juan Pablo II. Segundo, esta primera fase de diseño y construcción tiene un costo de $28,580,153. Comprende la construcción de un nuevo edificio basado en el esquema arquitectónico, perfil y modelos definidos. Dos, dotar de equipamiento inmobiliario el Hospital Católico Universitario, apertura y puesta en marcha, lo cual tiene un costo de $16,600,000,000. Este plan implica el financiamiento de levantamiento de necesidades de equipos médicos, no médicos y mobiliario, por áreas del hospital, servicios y departamentos. Tres, desarrollar un nuevo modelo de gestión y atención con calidad en el Hospital Católico Universitario San Juan Pablo II, con un enfoque católico y humanista, lo cual tiene un costo de $503,612,000. Bajo este componente, se garantizará el desarrollo de los procesos de atención, gestión y docencia, con el enfoque humano y solidario de la organización. Cuatro, desarrollar un modelo de Hospital Universitario Católico, con proyección social, con una adecuada administración, gestión y evaluación por un costo de $898,000,000. Este componente garantizará la administración eficiente de los recursos del proyecto, estableciendo su propio presupuesto prospectivo, sistema de contabilidad financiera y contabilidades por fuente de financiamiento. El tiempo previsto para la ejecución de este proyecto, incluyendo la puesta en marcha del mismo, es de cinco años, y el monto total es de $46,581,765,000. Para poder hacer realidad esta obra que Dios, en su infinita misericordia, nos confía, hemos creado la Fundación María Auxiliadora, sin fines de lucro, con sede en Miami, Florida, en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte de este hermoso proyecto? Únete a nuestra Fundación, con tu generosidad. Juntos, podemos hacer grandes obras. Visítanos en nuestro sitio web, www.fundacionmariaosiladora.org.ni O contáctanos en nuestros números telefónicos, en Estados Unidos, 703-7255897 Y en Estelí, Nicaragua, 505-2719-7602-8653-3697 También puedes escribirnos a diosesisteliproyectos arroba gmail.com Recordemos las palabras de San Juan de la Cruz Al caer de la tarde, seremos examinados en el amor Y Jesús nos dirá en el capítulo 25, versículo 35 Del Evangelio de San Mateo Vengan, benditos de mi Padre A recibir el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y ustedes me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Fui forastero Y ustedes me recibieron en su casa Dios, multiplique Tu generosa contribución Y te colme De muchas bendiciones Monseñor, acabamos Al terminar Que usted nos permitió este video tan bien, tan gráfico, tan bien presentado Se presenta un mapa de Estelí Usted nos mencionó que esto está en la parte norte de Nicaragua Colindando con Honduras Ahora, me llama la atención porque veo que la universidad hoy día se llama del Trópico Seco ¿Por qué ese nombre tan gráfico? El Trópico Seco Hay un corredor seco en América Central que comienza justamente en los lagos de Nicaragua Y se expande por Honduras, El Salvador Nicaragua es un país muy rico en agua Con muchas lagunas Dos lagos hermosísimos Uno de ellos ya contaminado Y ríos caudalosos Pero con el devenir de los tiempos En estos últimos 25 años Cuando yo llegué a Estelí El río Estelí era todavía caudaloso Ahora es un wad Como dicen los árabes Un lecho seco de un río Que solamente lleva agua cuando llueve Y una agua que arrasa con barrios Con todo, con los campos Y lo que ha pasado con Estelí Con muchísimos otros ríos Un despale indiscriminado Sin un programa racional de reforestación De reposición del bosque Y eso ha llevado a unas grandes crisis de la población El lugar es pan para hoy Pero hambre para mañana Y sobre todo con la guerra Hemos topado con una población Muy empobrecida Y yo me he convencido Que un desarrollo de un país No se puede llevar adelante Con un pueblo pobre y sin educación Un pueblo sin salud y sin educación De aquí que tomé muy en serio La vocación agrícola de la escuela Porque se fue llamada escuela Hasta 1990 Y después Pero ¿Qué pasó en la década de los 80? Solamente para ubicar Porque cuando yo hice la presentación Yo mencionaba La universidad católica Fundada hace 48 años Pero usted me hacía ver Que lo que usted recibió Era una escuela agrícola Una escuela agrícola Exactamente El obispo anterior Lo obligaron Porque el gobierno De la década de los 80 Prácticamente era un delito Trabajar directamente con los jóvenes Y imponía ellos Sus estrategias Y sus políticas Y obligaron al obispo A hacer una sociedad Integrada por los hermanos maristas Obispado de Esteli Y el obispo llamó a los jesuitas Para que le ayudasen Porque los jesuitas Estaban un poquito Pues algunos de ellos Compaginando con el El gobierno de entonces Estos pseudo comunistas Así los llamo yo Una sociedad En la cual puso en las manos La escuela ¿Qué pasó? A la vuelta de los años Maristas a un lado Obispado a un lado Solo los jesuitas ¿Verdad? Ah, y el MIDINRA Una institución Que crearon los sandinistas Que era una La parte agrícola Del ministerio de educación El ministerio de educación Aplica Los programas De desarrollo agrícola Y el MIDINRA Integraba en estas cuatro entidades Una sociedad Que era prácticamente La dueña De la diócesis Cuando yo llegué Pues me topé con que Ya no era la diócesis La dueña Y la reconocían Nominalmente Pero no ejercíamos Ninguna autoridad Ni mucho menos Ningún programa De desarrollo Del punto de vista Católico Dentro de la escuela Y me topé también Cuando yo reclamo Los derechos De la diócesis Porque el MIDINRA Desaparece Los hermanos Maristas Renuncian A sus derechos Sobre esta En esta junta directiva Y quedan los jesuitas Y los jesuitas También ya se habían ido En la práctica Solo quedaba un sacerdote Ahí Yo mando mi demanda Al provincial De los jesuitas Haciéndoles ver Que no había Ningún acuerdo Para que los jesuitas Estuvieran en la diócesis Su respuesta De ellos fue Esa es obra personal Del padre fulano De tal La sociedad No tiene nada que ver Ok Resuelto mi problema Por este lado Entonces Pero que habían hecho Se habían elevado Los jesuitas A categoría De universidad La escuela A fin de que El obispo No hiciera El reclamo A través del Ministerio de Educación Que era el sucesor Del MIDINRA Entonces Cuando yo le pido Al nuevo Ministro de Educación Don Sofonía Cisneros Que me apoye En este reclamo Me dice No puedo hacer nada Porque eso está Bajo el CNU El Consejo Nacional De Universidades Y es el El que manda ahí Entonces Dije yo Pues bien Es universidad Que quede universidad Pero yo Tomo posesión De este lugar Y efectivamente Logramos tomar posesión Del lugar Pero a costa De amenazas De balazos De interlocutores Nacionalistas Que empezamos A sacar ¿Verdad? Y apoyar Al sindicato Nicaragüense Que era politizado Entonces Los sindicalistas Se creían Dueños de la escuela Entonces Empezar a aplicar También la ley A los sindicatos Me costó Un millón De Córdobas Oro Que en esa época Se hizo la Revaluación De la moneda Y el Córdoba Se puso a nivel Del dólar Un millón De dólares De dólares Yo no sé Ni de dónde Lo saqué Para indemnizar A todos La gente Del sindicato De los trabajadores Y poderlo sacar Vuelvo a lo mismo Es la Virgen Que hace las cosas Creo que me está Dando usted Una gran luz Para entender Perfectamente bien Este proyecto Maravilloso Que usted nos está Presentando Estelí es una región Pobre Esta universidad Este proyecto Del hospital Está dirigido Al pueblo Nicaragüense Al pueblo Y a esta gente Y a esta gente Necesitada Que hay que Lo que el Papa Nos ha pedido Lo que la iglesia En la doctrina social Nos pide De trabajar Para elevar Llevar a estos niveles A la gente Que lo necesita Mateo 25 El gobierno No tiene la capacidad Aún en la actualidad De poder atender En el hospital regional A toda la tremenda demanda Que hay Este Porque Estelí Es el que está allí Es un hospital regional San Juan de Dios Y Pero no solamente Atiende Lo que Comprende Nuestra Dios Estelí Tres departamentos Estelí, Madrid Y Nueva Segovia Sino también Once municipios más Que giran Alrededor De Estelí Que ha venido a ser Un emporium En el norte Al ver La ineficiencia De la salud Al no ver Proyección de futuro De aquí al 2020 Esto El problema De la salud Va a ser Peor todavía Y al ver Sobre todo Que nuestros muchachos No les abren las puertas Para poder trabajar Hacer sus prácticas En sus hospitales Porque nosotros No comulgamos Con la orientación Política Del gobierno actual Nos quieren castigar Quieren castigar Al obispo Castigando Los muchachos Poniéndolos afuera A pesar de los acuerdos Que se han llevado Adelante Con el ministerio De salud Hemos decidido Lanzarnos A esta empresa De fundar El hospital O sea Es un plan pastoral Un plan pastoral Más que un plan Pedagógico elevado De una universidad Es un plan pastoral Para apoyar Al pueblo nicaragüense Concretamente Y en esta región Más específicamente Y que los muchachos Y que los muchachos Allí en este hospital En los diversos niveles En los diversos niveles Que va más allá Fundación pastoral La fundación María auxiliadora Es la sombrilla De todo esto Exactamente De las dioses De Estelí Y de Nicaragua Así es En Estelí Y Nicaragua Usted puede Los siguientes teléfonos Son los teléfonos De Estelí Que voy a dar Unos de Estelí Y otros son de Miami El 505 Es Nicaragüense Nicaragüense Nicaragüenses Y no Nicaragüenses Hijos de Dios Hijas de Dios Apunten esto Los tengo en pantalla Pero para gente de radio Es área 505 O el prefijo 505 2719-7602 Ahí va otra vez 505-2719-7602 O 8653-302 2697 Pueden ir también A la página Que es muy fácil Recordarla Que es la www Fundación María Auxiliadora Todo juntito Sí Punto O-R-G Punto N-I Nicaragua Sí O pueden ir a la página E-mail Al correo Sí Que es Dioses Estelí Proyectos Dioses Estelí Estelí Sí Dioses Estelí A ver Repítame A usted Dioses Estelí Dioses Estelí Arroba El famoso Gmail Sí Se escribe con G de gato M-I-L Punto com También Vamos a dar Los de Estados Unidos Magnífico María Auxiliadora La fundación En Estados Unidos Que tiene su sede En Miami Florida Sí Y tiene El teléfono Es 305 Este es un teléfono Local de Miami Sí 479 5346 Lo repito 305 479 5346 O 703 725 58 97 Ahora Si a usted Le tocó Ya al Señor El corazón Y quiere hacer Una adoración Ya Apoyando A este pastor Para llevar A este pueblo Querido Este gran Proyecto Lo puede hacer A un banco En Estados Unidos Que es el Chase Se escribe C-H-A-S Chase Chase Dirían La ruta Apúntelo Lo voy a dar Despacito La ruta Para que su donativo Llegue ya A manos De este pastor La ruta Es 2670 84 131 Apúntelo Porque sin esto No va A ningún lado La ruta En el Chase Es 2670 84 131 Y es la cuenta En dólares Si usted quiere Hacer el donativo En dólares Norteamericanos 77 96 11 5 2 9 Lo repito 77 96 11 5 2 9 Monseñor El tiempo En la televisión Es bárbaro Se nos ha ido Yo quiero En nombre de todo El personal De WTN Y Radio Católica Agradecerle su presencia Y el habernos permitido Hacernos parte ahora De este proyecto Que ya desde ahora Los decimos Es para todos nosotros Así es No solamente es para La Diosa de Estelicia Es para todos nosotros Así es Le pido que en un futuro Usted regrese con nosotros Para contarnos Cómo funcionó Cómo funcionó este proyecto Así que le agradezco Infinito A usted La gracia Dios me lo bendiga Gracias por su invitación Y a todos ustedes Mis hermanos Ya saben Si Dios los concede Yo no pido mucho más Una semanita más de vida Aquí estaremos El próximo lunes Hasta entonces Con la bendición del Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video